Música Es súper interesante, necesario y que nos ayuda como a tener un mensaje desde el nombre, un mensaje diferente. Música Tuve la experiencia de poder lograr aunque sea un poco de concentración la primera vez. Para mí la meditación en la paz interior se basa en confianza y una de las cosas que yo encontré aquí fue cómo lograr esa confianza conmigo mismo. Música Peace Revolution es una organización que se dedica a promover la paz mundial a través de la meditación. Entonces tenemos como diferentes actividades y realizamos talleres en diferentes partes del mundo. Nosotros tenemos esta idea de expandir la paz interior y este concepto de la meditación a todo el mundo. Música Creo que esto lo tienen que hacer todo el mundo porque... Estaríamos todo el mundo más tranquilos, estaríamos más paz. No había tanta guerra en este mundo. Música 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 Me parece que es una gran labor. Promover ese tipo de iniciativas, ese tipo de actividad. O sea, creo que el nombre de la organización es Peace Revolution, ¿verdad? Y entre más paz estamos promoviendo creo que mejor para todos. A mí me encanta. Me gusta mucho. De hecho yo me había comunicado antes y les había dicho que me sentía como agradecida de que lo hicieran. No, 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 no. Pude aprender a sentir mi centro, pude concentrarme en la respiración, en el mantra, visualizar el objeto de meditación. Y la experiencia de sentirme tan expandida que mi energía estaba como en todos lados, pero no estaba tan centrada en mi cuerpo, fue una experiencia muy linda. He sentido calor interno en este taller de meditación de Peace Revolution y invito a todo aquel que se sienta medianamente curioso por poner un poquito el freno a la rutina loca que todos vivimos a que forme parte de estos talleres.